Escuchen a este estudiante cubano de química leyendo una declaración mientras los funcionarios y directivos de la universidad intentaban silenciarlo. Escuchen atentamente y comparten. Permiso, permiso, permiso. Representante de gerencia, quiero hablarles sobre la bota que derramó el vaso. Todos los que estamos aquí conocemos, permiso, permiso. Sigo manteniendo la postura y quiero expresarme, pero yo no puedo. Por supuesto, por supuesto. No, para que no me arrepenten después de lo que estamos haciendo. Dejad constancia en mis palabras. Representante de gerencia, quiero hablarles sobre la bota que derramó el vaso. Todos los que estamos aquí conocemos la situación extrema en la que sobrevivimos. Todos vivimos en carne propia los apagones de 20 horas. Los salarios que no cubren las necesidades más básicas y el sentimiento de que cada día es una pelea contra un sistema que no funciona. Y ahora TESA, y sin debido aviso, nos sube las tarifas y nos quita lo que nos hacía escapando a la realidad. Nos quita el acceso a la poca información que teníamos. Nos limita el estudio y a conectarnos con nuestros seres queridos de afuera. ¿En qué momento se normalizó que el pueblo cubano siempre tenga que aguantar más? El contrato que firmamos con el DESA hice 30 días de aviso ante cualquier cambio. De aquí no hubo ni respeto. Y esto duele porque no es un error. Es un patrón. ¿Cuántas veces se toman decisiones que afectan a millones sin consultar? ¿Cuántas veces se dio a los propios tratamientos porque todo el no pasa verdad? Nosotros no somos números. Somos estudiantes que necesitamos internet para investigar y para crear trabajos. Nos han enseñado a resistir pero eso no es sinónimo de sumisión. No estamos pidiendo caridad. Nosotros exigimos que se respete el contrato de ustedes mismos. Nosotros exigimos el revocamiento. Como DAL que están consumiendo activamente con ustedes no es importante. Y que además, señores, tenemos que perder la lógica cubana del yo te raciono las cosas y tenemos que aguantarlo. No puede ser. Ya estamos cansados de racionamiento. Y además racionamiento que cada vez se va desapareciendo. Porque en el boleto todos los días ya no tienen dinero en las cuatro libras. De arroz. Yo sé que DESA no tiene nada que ver con eso, pero entiérmelo. Les quiero decir. Ahora hay que aceptar que tú solamente te puedes poner 360 pesos en el móvil teniendo cuenta bancaria, teniendo un negocio no policieta como se dice, no es cabanero, sino que tú trabajas para el sector estatal. Trabajas para el sector estatal. Tienes tu cuenta bancaria, tienes tu línea, tienes absolutamente todo en regla y te limita. Eso va en contra de las libertades individuales. Pienso que otra cuestión puede ser que ustedes son una empresa. Ustedes como empresa tienen la autoridad de sentar a todos sus socios o no. Si son clientes y lo que hacen es un servicio, ustedes les pueden modificar. Las tarifas como mismo no las han modificado a nosotros, sino que interesemos a ninguna empresa, pero que somos el pueblo y somos sus clientes. Esa es una de mis dudas. ¿Por qué motivo no se puede? Lo otro, ¿por qué no se hace una recarga? A estas empresas del sector estatal y también del sector privado, por ejemplo, que una de las medidas para tú abrir tu negocio o un emprendimiento es que tengan una o dos líneas oficiales, recarguen a esas una o dos líneas oficiales que bastante marketing que están haciendo en un montón de lugares donde todo cuesta mil pesos tomarse un café y que son lugares, y ojo, y digo aquí nombre, cambio, por ejemplo, un negocio privado cubano tal. ¿Cuál fue la respuesta a la medida que se aplicó? Decir que los estudiantes tenían wifi gratis si consumían más de dos mil pesos. Dos mil pesos en un lugar ahí, que ahora estoy diciendo que un jugo te cuesta 700, así que con dos mil pesos, hambre vas a pasar si quieres consumir. Se está dando el lujo de generar a nivel alternativo para, de bondad, para los estudiantes que vayan ahí a consumir y que tengan internet gratis para una tarifa que también es impagada.